Bienvenidos a Mesa Redonda de nuevo. Yo gozo mucho la mesa redonda porque ninguna ha sido redonda, todas han sido rectangulares. Pero lo importante de la mesa redonda es que es una conversación. Y hoy yo tengo dos personas que son parte de un trío bien especial y yo estoy loca por aprender más sobre ellos y del proyecto porque lo encuentro tan interesante, especialmente por los comienzos. Estoy con Arelis Rosa y estoy con Otoniel Cruz Oto, que son parte de tres amigos, tres amichis, pero son tres amigos. Así que yo quiero que ellos mismos me cuenten un poquito de dónde ellos vienen hasta el punto a dónde llega esta unión de tres amichis. Arelis empieza tú, damas primero. Muy bien. Primero que nada agradecida de que nos dé este espacio. Para nosotros es un honor poder compartir contigo y aprender. Es irónico que hoy estemos sentados contigo cuando apenas llevamos tan poco tiempo porque para nosotros es un honor que estemos compartiendo contigo. Pero ustedes tienen, déjame decirte, yo los admiro y ustedes son una inspiración y por eso es que quiero que compartan todo. Claro, pues nosotros, como bien dijiste, somos tres amigos que nos conocimos hace como en el 2004. Yo creo que nos conocimos en la UPI de Bayamón. Los tres somos de Bayamón. Por eso el negocio actualmente lo establecimos en Bayamón, ya que pues apostamos a nuestro pueblo. Muy bien. Sí, hay que apostar. Y así se gana también. Y en el momento que nos conocimos, Mario, que es el tercer socio, entramos a la universidad, nos conocimos y empezamos a emprender negocios. Yo creo que a los 19, 20 años. Yo tenía, ustedes tenían 20 años, yo tenía 21 básicamente. Ay, Dios mío, la misma edad. Claro. Sí, sí. Y ahí comenzamos a hacer negocios, siempre tuvimos esa chispita de esa inquietud, esa pajita que te decías que en algún momento debías de hacer tu propio negocio y comenzamos en otra industria que no era la de restaurante. ¿Con qué comenzaron? Pues comenzamos con multinivel. El multinivel fue, fuimos una actividad que nos cambió la mente y cuando la mente se abre a una idea más grande nunca vuelve a su estado original. Y esa semilla se sembró y estuvimos caminando hasta el sol de hoy, que hace como, en el 2020 fue que nació la idea de crear esta idea de Tremichi y quién mejor que no compartirlo con la primera persona que nos dijo que sí para negocios, que en este caso fue Otto y Mario. ¿Qué fue el sí que tú diste? Pues cuando me presentaron lo que es la industria de lo que es el multinivel, el multinivel, el network marketing, pues no mucha gente para ese tiempo se aventuraban, y menos de nuestra edad, a tirarse a un negocio así. Y más cuando nos invitaban como que los que nos estaban enseñando a hacer el negocio, pues nos invitaban como que a, háblenle a profesionales, no tengan miedo, si esto es un negocio que puede hacer todo el mundo, ustedes no saben, no tomen decisiones por la gente, nos decían. Ustedes no saben quién necesita algo y ustedes le puedan ofrecer con esto que estamos haciendo. Y pues, obviamente, nosotros siendo, pues, muchachitos, hablarle de libertad financiera a una persona, pues, que lleva toda la vida trabajando, era como que un poquito, ¿verdad? La gente lo tomaba un poquito mal. Veían la cara de nene y decían. Lo atrevimos. Pero fue challenging, fue, fue, o sea, nos atrevimos, fue algo bien retante, y ahí estuvimos muchos años, en esa, en ese, dándole, en esa industria, y aprendimos, aprendimos muchísimas cosas, y obviamente se generaron también, pues, las finanzas que estábamos buscando, pero también, pues, aprendimos una cosa, hacer, pues, una de las cosas más importantes era hacer y establecer una relación, pues, con esa gente que íbamos conociendo en el camino. Y, pues, yo creo que también eso nos ha ayudado a que Tres Amichis sea, yo creo que, que tenga el éxito que tiene hoy. ¿Y por qué yo siempre oigo algo de una marquesina antes de Tres Amichis? Claro. Y, este, como todo puertorriqueño, al fin, pues, imagínate, es una amistad de más de una década, pues, siempre nos encontrábamos para, pues, para ver una pelea de boxeo, a ellos les encantan las peleas de boxeo, y siempre la poníamos en nuestra casa, y, pues, cuando hay una pelea de boxeo, hay comida. Claro. Eso es típico, ¿quién trae los otros y demás? Y siempre nos mantuvimos así, hasta que a otros le regalan un mini, un mini horno. Un hornito, un hornito, que alcanza las temperaturas que estábamos buscando para hacer pizza napolitana. Ah, ok. ¿Y por qué pizza napolitana? ¿Quién había probado la pizza napolitana que dijo, yo quiero ser pizza napolitana? Eh, realmente queríamos hacer algo diferente. Yo había probado ya un estilo napolitano en un viaje a Texas, y, pues, casualmente fui a un sitio que, pues, hacían pizza napolitana. Y la hacían en 90 segundos, como la hacíamos nosotros, y, pues, empecé a buscar un poco la historia de ellos, y, pues, la historia estaba súper interesante también, y, pues, ahí fue como que, eh, ya que teníamos el hornito, pues, empezamos a practicar, ya que teníamos la idea. O sea, ya ustedes tenían la idea de, vamos a hacer una pizzería. ¿Cómo, cómo, o sea? Pues, miren, en la trayectoria de hacer negocios juntos, siempre hemos escuchado este refrán que dice, que no pongas todos los huevos en el mismo saco. Porque si algo le pasa al saco, pues, te quedaste, ¿verdad? Entonces hay que diversificar. Y en la trayectoria de conocer a muchas personas, no tan solo, ¿verdad?, en la industria de mercadeo, sino, pues, en la industria de la cocina, porque sí tuve oportunidad de vender dicores en un tiempo dado. Y hubo una persona que nunca se nos olvidaba, que decía que hay tres menús que no pasan de moda. No importa que, ¿verdad?, no importa si es Navidad o si es Hacienda de Gracia. Los hamburgers, los taquitos y la pizza. Definitivamente tenían razón. La pizza, hay gente que puede comer pizza todos los días, o taquitos todos los días, o hamburgers todos los días. Y se nos quedó eso en la mente. Ya para, cuando empezamos a hacer la pizza, pues, nos dimos cuenta que, pues, había algo, un momento oportuno ahí, porque, pues, romper ese paradigma de la pizzería tradicional de pueblo, que está muy bien, que siempre nos criamos, después de un juego o algo, celebrábamos una pizzería. Pero, ¿cómo podíamos algo tan sencillo elevarlo a que pueda ser una experiencia para todos, para el niño, pero también para el adulto? Y harina, salsa y queso. Y en ese proceso, cuando ustedes empezaron a escoger que todavía tenían ya el local, ¿o no? Esa era la sala de mami. No, realmente, no teníamos un local. O sea, la pizza empezó antes del local. Es correcto. Sí. Es correcto. Sí sabíamos que queríamos hacer un negocio en Bayamón, ahí en el casco urbano, porque, pues, venían haciendo muchos proyectos ahí, venían, estaban surgiendo los trailers ahí, y, pues, habíamos visto, no hay pizza. So, nosotros dijimos, pues, no vamos a traer una pizza tradicional de pueblo, como es que estamos acostumbrados, sino, pues, vamos a hacer pizza napolitana, que es un poquito más complejo, un poquito más elaborado, hay un poquito más de arte en eso, ¿verdad? Y, pues, nos enamoramos, básicamente, de ese estilo, hacer el estilo napolitano, y cuando, o sea, tener ese horno... Cuando tú dices el estilo napolitano para una persona que no sabe, ¿cómo tú se lo explicas? ¿Por qué Trejamichi y la pizza es tan diferente? Ok, cuando hablamos de pizza napolitana, hay unos ingredientes básicos que usan en, o sea, importantes que usan en la pizza napolitana. Una asociación que es la asociación de la Vera Pizza Napolitana, que es como que tiene su regla. Su regla que ustedes, y ustedes definitivamente hicieron el research para todo. Claro, claro. Vimos que usaban tomate sanmarsano, el fior di latte, que es el fresh mozzarella, usaban albahaca, usaban un aceite de oliva, como que para hacer esa harina 00, para hacer esa pizza tradicional, que es lo que es la marguerita, que es de las pizzas más clásicas de ellos, que es bien distintivo de lo que es pizza napolitana. Entonces se tenía que cocinar también en minuto y medio, en 90 segundos, a una temperatura de 860 grados, básicamente. Que esos son el horno que ustedes tienen allá. Exacto. ¿Y ese fue el hornito chiquito que a ti te...? Primero esos hornitos, esos hornitos de gas, pero sí hace la función de poder cocinar una pizza con esos puntitos, que se vean los puntitos en el borde de la pizza. Sí, o sea, fue cuando tiramos la primera, cuando hicimos la primera pizza... De hecho fue bien bonita. Fue algo bien como que ¡guau! Estaba muy confiado. Increíble. Y me imagino que eso fue foto, y esa es la que nosotros queremos y todo. Pero yo creo que mucha gente no sabe que ustedes han ido hasta a competir para la pizza napolitana. Cuéntame un poco de eso, porque... Pues yo... Otro mejor no lo pude haber dicho. El proceso que pasamos en la industria de Network Marketing nos preparó para este momento. Claro. Ustedes se prepararon súper bien para empezar el negocio. Y algo que aprendimos ahí es que la experiencia es algo que nadie te puede quitar porque es una experiencia vivida. No te la contaron. Y en esa industria nos enseñaban ahí las convenciones. Porque en las convenciones tú puedes ver... Hay veces que uno está trabajando tanto en la vida que uno está como que subiendo la montaña y puede haber tantos obstáculos que te puedes dejar vencer por los obstáculos. Pero si por uno o dos días te suben al pico de esa montaña vas a poder ver el panorama por el cual tú estás trabajando. Muy bien. Y las convenciones te cogen de donde el proceso que tú estás y te ponen en la cima de la montaña. Y por uno o dos días, no importa en qué industria tú estés, vas a una actividad así, te va a edificar, vas a ver el panorama. Y qué rápido. Yo creo que cuando fui... Lo primero que hicimos ¿cuáles son las competencias de pizzería? Porque cuando hacemos algo siempre hemos aprendido a hacerlo mejor. Y yo creo que a los meses nos tiramos para la primera competencia. Fue en New Jersey. Asustadito porque no sabíamos mucho. Aprendimos sobre la marcha pero ha sido una bendición. Nos recargamos de energía. Sabemos que estamos haciendo un buen trabajo. Y vemos que vamos hacia adelante. Bueno, ya tenían la pisa. La pisa es espectacular. Tienen que ir a Bayamón. Primero que tengo que decir que ojalá todo el mundo en Puerto Rico pensara así de volver a los cascos urbanos de los pueblos y volverlos a ser tan y tan importantes para la ciudad o para el pueblo. Porque eso es algo que yo viví cuando fui. Y esa calle completa ustedes iban a los otros negocios a saludar y todo. Pero vamos a ver. Ustedes tenían ya la pizza. ¿Cómo es toda esa experiencia? Porque tú no entras a 3 a Bichi y es pizza nada más. Hay de todo. Sí, cuando empezamos el concepto como parte del menú y decidimos incluir también unos panuotsos que es algo que hacen también allá en Nápoles. Y eso no es como un sándwich que hacen. Sí, la próxima vez. Eso es lo que yo voy a dar. Eso es algo bien heavy lo que estamos haciendo ahí. ¿Tienen una barra? Sí, sí, sí. Hay que entrar lo de que estábamos hablando de como pizzas para todo el mundo. Puede venir el niño que agarra la pizza de queso y se come el queso solo. Pero puedes venir tú que llevas años de experiencia y te puedes disfrutar algo aunque sea sencillo pero bien hecho. Y ahí es que a mí siempre me ha gustado lo que son los vinos lo que son ¿cómo se dice? Me ha gustado todo lo que es de costelería. De hecho, conozco pues a Andrea lo conozco por medio de lo que es la barra y demás. Pero es que ustedes tienen una coctelería espectacular. Por eso es que estoy diciendo porque la pizza es excepcional y yo he visto todo el mundo de provee. Pero es la experiencia cuando tú entras a tres amichis. Primero que la música todos los días va a ser diferente y hay una línea. Sí, sí. Yo escuchaba a Frank Sinatra de la época de mi papá eso fue ¡guau! Y los drinks. Yo creo que ahí es que pues entra quiénes somos como personas. Si tú vas a estar trabajando 10, 12 horas pues tu personalidad se tiene que dejar sentir en el espacio y pues nos gusta nos gusta Frank Sinatra nos gusta la música de los 80. Amamos las tenis tenemos todo lleno de tenis porque somos urbanos y yo creo que la clave es siempre ser bien genuino no dejar de ser quien tú eres para hacer un trabajo. Y a mí me encantan los costeles me encantan los vinos a Mario le encantan los whiskeys pues entonces decidimos que en un ambiente que no sea intimidante poderle llevar buena costelería a las personas que nos visiten buenos vinos buenos whiskeys gozamos de tener pues Bayamón es la primera vez que está entrando con más negocios nuevos pues tenemos aire es un ambiente cerrado no es un open space podemos gozar de cristalería y realmente me atrevo a decir que de las mejores colecciones de whiskeys que tenemos ahora mismo en Bayamón la tiene Trianichi costelería que se está cambiando semanalmente cada vez añadimos algo más así como también estamos moviéndonos para poder ir a competencias de pizza pues ya el año que viene vamos a movernos pero ya ustedes han ganado algo cuéntalo nosotros pues cuando ahora en Las Vegas que es la convención o la competencia más grande porque está New Jersey que próximamente vamos a estar otra vez visitando y compitiendo allá o sea en Las Vegas a principio de este año pudimos pudimos posicionarnos en lo que es pizza napolitana número 30 de 120 110 competidores que había con dos latinos nada más dos latinos la realidad es que yo poder yo poder yo soy chef hace muchos años pero pues nunca me había dedicado a hacer pizza como tal y menos un estilo napolitano que pues la masa es más hidratada es más delicada y pues yo no tenía como que al principio mucho tacto y pues tirarme ahí a esa competencia a los leones por decirlo así a competir con todos esos esos pizzaiolos que llevan mucho más años que yo han cogido mucho más cursos que yo y pues yo posicionarme esa tener el número 30 número 32 básicamente un orgullo definitivamente así lloramos y todo sí para mí fue como que un orgullo realmente y Mario que es el otro Amici verdad que no está con nosotros pero Mario se posicionó número 10 con los con los Italian Sobs o los panuots o lo que estaba hablando ahorita que es ese sándwich que hacemos básicamente con la misma masa de la pizza tiene el mismo tiempo de fermentación básicamente llegamos número 10 de 50 competidores una competencia nueva una competencia nueva un poco más pequeña pero de verdad que ver la expresión de los jueces cuando nosotros estábamos allí con él con ellos y realmente fue pensábamos que íbamos a ganar nosotros decíamos nosotros vamos a ganar porque ellos estaban como que ellos estaban ahí gozándose los bites cada cada bocado pero para que sepan somos los primeros en Puerto Rico en hacer panuosos así que imagínense ese borde de la pizza convertirlo más grande en un sándwich ¿y adentro tiene? tenemos puedes escoger tenemos pastrami tenemos una versión del del philly cheese steak que de hecho fue otro le pusimos como nombre de italian stallion porque le ponemos nombre de película a las cosas y como le gusta el boxeo a los chicos pues que mejor que un philly cheese steak ponerle italian stallion que era Rocky un italiano viviendo en Filadelfia el que fue número 10 del mundo fue Irbueno que es más refrescante tiene mozzarella y búfalo salsa pesto bacon plant tomatoes y un turkey que es bien chévere ¿y ustedes siempre están de acuerdo los tres? pues la realidad es que no todo el tiempo no todo el tiempo pero pues uno habla ¿verdad? y uno se comunica y siempre se toman decisiones ¿verdad? que entre los tres y que mejor ¿verdad? convenga para el proyecto para el negocio porque pues es como un matrimonio también que no todo el tiempo se está de acuerdo y pues ok pues vamos a dar el brazo a torcer un poquito y pues y uno cede y él cede yo cedo y pues así es así es así siempre me han dicho que hacer negocio entre amistades pues sí es difícil y sí es difícil pero es a los matrimonios y es difícil también es correcto pero fíjate lo que dijo Otto es bien cierto y volvemos creo que Dios orquesta todo el momento para lo que estamos viviendo siempre hemos aprendido de que si vas a tomar una decisión si la decisión que tú vas a tomar no nos afecta a nosotros se afecta al equipo se afecta al ente como negocio entonces ahí es que tal vez pues tal vez los intereses personales se tienen que ir a un lado y pensar esta decisión que le hace a Treamichi claro porque pues a la larga ese es el legado que queremos dejar y tenemos que dejar eso a un lado para seguir creciendo y es chiquito es seguir creciendo van a crecer cuéntame yo quiero que ustedes cuenten todo la meta era mover 40 pizzas diarias si movíamos 40 pizzas diarias pues daba para pagar para pagar y sobrar un poquito igual que en la pizza napolitana como ellos bien me contaron la masa se tiene que hacer a mano nosotros nos fuimos bien bien fuertes en eso todos estos niños hacen la masa a mano y hoy día de la meta hacer 40 pizzas hoy estamos llegando casi a 200 masas diarias y eso nos ha empujado a que en el mismo pueblo con nueve mesas pues ya no cabe la gente hace fila afuera y si ha hecho fila no has podido entrar pues no se preocupen estamos moviéndonos esperamos que después de Hacienda Gracias en diciembre pues nos coloquemos un espacio más grande donde podamos atenderlos todos de la mejor forma que disfruten la experiencia de Tremichi completa porque algo que sí quería decir no es pizza nada más lo que tú decías es un ambiente familiar es una experiencia we like to pamper people si vas ahí te vamos a sentir como si fuera tu casa porque sin ustedes no somos nada y lo que también decimos que como estábamos como estábamos yendo por la línea de la pizza napolitana que es arte pizza is art y toda la cosa pues nos gusta el arte mezclarlo con la música porque porque todo se entrelaza todo armoniza perfectamente cuando estamos allí nosotros cantamos nosotros la gente le encanta la gente la pasa la pizza va a entrar al horno y están bailando claro le ponen amor los nenes definitivamente la experiencia es única y que y ustedes han notado que esto ha traído cambio para ese casco de Bayamón porque dicen que está si yo entiendo tenemos entendido que sí que mucha gente llega al pueblo por Tremichi a veces llegan de lejos y dicen mira yo vine yo vine de Aguadilla o yo vine de Junco o yo vine de tal lado te vas a atender o sea yo espero que me atiendan ¿verdad? sí pero los atienden los atienden pero si Bayamón tiene una oferta bien bonita si ustedes tienen la oportunidad de visitar el casco de Bayamón hay oferta para toda la familia es un pueblo sumamente limpio es un pueblo seguro y hay una oferta bien bonita no tan solo para el turista pero yo creo que hemos creado una comunidad para el local el local está buscando un ambiente donde pueda caminar y todos los negocios nos llevamos bien si estamos llenos los enviamos para para el vecino para los trenes para el nido para las quinitas burn me home si de verdad hemos creado una comunidad que verdad y felicito a todos los que han entrado en el casco de Bayamón porque han entrado con una visión bien bonita y de compañerismo ¿cuál ustedes creen que es el secreto del éxito? porque ustedes han sido sumamente exitosos ¿cuál ha sido el secreto? creo que creo que la gente aparte de que hemos sido bien consistentes con la pizza y con los costeles la receta de los costeles las recetas de o sea el punto de los costeles es que puedas ir a tomarte un Negroni un Old Fashion y que sea como manda que no fallemos en eso un Manhattan que no fallemos en eso igual con la pizza pues ser bien consistente desde el día uno seguimos haciendo la masa a mano la misma receta la misma salsa comprando los mejores ingredientes del mercado los mejores quesos los mejores haciéndolo cortándolo al momento haciéndolo fresco ¿verdad? nuestro equipo de trabajo de verdad que ha sido fundamental ha sido algo y ustedes los alimentan y los cuidan eso se nota por el cariño que todo el mundo siente allí definitivamente cuando ellos quieran ellos mismos quieren montarse en el viaje en la competencia con nosotros que también nos los llevamos aprovechamos y compartimos todo somos 10 cuando comenzamos con dos o tres ahora somos 10 del equipo completo yo creo que parte del éxito es no solamente que ustedes son emprendedores y que tienen una comunicación espectacular pero eso de la consistencia con sus empleados con sus clientes con lo que están ofreciendo es parte de ese éxito yo espero que dentro de uno o dos años estemos hablando de dos y tres negocios ¿verdad? para tres amiguinos y van a seguir creciendo y definitivamente si ustedes no han probado la pizza de tres amiguinos o el Manhattan o el Negroni o el Olfason tienen que pasar por allí y disfrutar de sentirse como parte de los tres amiguinos gracias a un millón a ustedes por estar aquí y sé que tienen un segmento detrás de la cocina me dicen así que tiene la línea de los pizayolos está para ti ahí lo vamos a hacer y yo quiero que ustedes vean entrando a la pizza y al olfason bailando porque eso es cuando la gente está contenta cocinando la comida sale mejor así mismo gracias a ti de verdad que sí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer Gracias por ver el video